El paso largo para que vaya a buscarle el jugador Di Plácido, viene al centro, la buscaba Sanpedre, le quedó para Costa, al arquero Sanpedre y se levanta, ¡Gol! 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 El primer tiempo, era uno de los pocos recursos o acaso el único que tenía, le quedó la pelota al centro delantero y ahora, y ahora Atlético Tucumán 1, Boca 1, el gol lo marcó Sanpedre. Una de las tantas subidas de Di Plácido, va a venir el centro, hay un buen anticipo de Bertini allí, lo que ocurre es que después hay un remate defectuoso, cuando la pelota va al rechace, fíjense, esto pretende ser un remate al arco, sale tan defectuoso, no logra salir, y después, casi de media vuelta, vamos a verificar si estaba habilitado, creo que sí, vamos a constatarlo con la imagen, y el derechazo, a partir de ese remate defectuoso, se da media vuelta rápido Sanpedre y coloca el empate.